Vocera de Protección Civil Copeco da a conocer que realizan supervisión en algunas junetas de la ciudad para verificar que las mismas se encuentren totalmente limpias. Bueno, el día de hoy se está haciendo lo que es diferentes visitas en lo que son las zonas vulnerables, verificando el estado de las junetas, de la colonia San Luis, del Boulevard 15 de Septiembre, también concientizando a esta población de la importancia de que estemos preparados. Sabemos que nuestro problema es prevenir y vivir, entonces ante la llegada de esta tormenta tropical es necesario que estemos alertas a toda la población y para no sufrir mayores daños igual que hemos sufrido con esta que pasó. ¿El equipo para evacuar lo tienen ustedes? ¿El equipo no? Tenemos el recurso humano que el día de hoy también se estará llevando a cabo lo que es una reunión con el CODEN, que son todas las instituciones de respuesta. Entonces ahí se van a hacer los trabajos, a organizarnos y estamos preparándonos también para esto. Por otra parte nos informa sobre el trabajo que desempeñan a diario para la prevención del dengue. Continuamos, en verdad, esta semana se retomó lo que es la aplicación de BTI en las diferentes colonias, como lo fue la Montefresco y también hoy se está combinando el trabajo en la colonia Los Ángeles. Ahora, ese múltiplo del trabajo que hacen ustedes, sin embargo, es un trabajo que vale la pena porque entendemos que la población tiene que valorar el trabajo que ustedes hacen. Pues sí, estamos hoy distribuidos en diferentes labores. Como les digo, hoy los compañeros andan verificando las cunetas, otros están distribuidos en las diferentes acciones que tenemos, también andan otros aplicando BTI y así continuamos, pidiéndole a la población que tome las medidas, también que si tocan en su colonia aplicación de BTI, pues puedan abrir la puerta porque nosotros lo que estamos haciendo es, verdad, en beneficio de la población. Después del trabajo que les tocó con lo de la tormenta ETA, pues, ¿cómo ven ustedes este trabajo? ¿Ya estaban preparados? Pues nosotros lo que hicimos, acompañar las instituciones de primera respuesta, como los bomberos en algunos rescates. También el trabajo es más de, no es tan como los bomberos, verdad, de rescatar porque nosotros no estamos tan preparados en estas capacitaciones, somos un apoyo a la institución. Y entonces lo que hemos estado haciendo es con los compañeros que tienen mayor conocimiento, sí, verdad, que ellos puedan acompañar más de lleno a las instituciones. Nosotros también, verdad, si vemos a una persona, por ejemplo, de la tercera edad, ayudarle a lo que es, si se le inundó su vivienda, sacarla, e igual, verdad, levantar los informes de los daños de las carreteras, de las viviendas también, para que puedan gestionar ayudas, para que puedan venir, que era lo que hemos estado haciendo, verdad, después de esa tormenta, visitando las zonas que han sufrido mayores daños para que solicitar estas ayudas, verdad, por medio de COPECO Central, y es lo que estamos esperando para también, verdad, ayudar a la población que ha sufrido los mayores daños. Con imágenes de Alexander Murillo, Jocelyn Goyuela, Noticias Canal 23.